Los cuerpos de agua, como presas y canales, son muy visitados con las altas temperaturas y los ciudadanos tienen la mala costumbre de introducirse a estos espacios pese a que el llamado de las autoridades sea no hacerlo, debido a que exponen su vida. Así lo explicó Gustavo Paredes Moreno, titular de la Dirección Municipal de Protección Civil. Estamos haciendo recorridos diariamente a los lugares turísticos, presas, malinearios. Ahorita con estas temperaturas altas es muy propicio para que la gente se vaya a refrescar a los cuerpos de agua. Cuerpos de agua que no sabemos qué profundidad tienen, ríos, arroyos, lagunas, etc. Le pedimos a la ciudadanía que tenga mucha precaución, que tenga mucha mesura, incluso ahí cuando traen a sus menores también hemos visto gente que los meten a las aguas arriesgándolos a perder la vida. Paredes Moreno insistió en que las aguas de presas, ríos, canales y demás parajes turísticos no están destinadas a que los ciudadanos naden o se sumerjan en ellos. Por eso el llamado es a no hacerlo y acudir a espacios destinados y conocidos por tener aguas recreativas como lo es Playa Dalila. Con imágenes de José Quiroga, reportó para Noticieros Garza Limón, Arim García.